Aquí un grupo distinto presentando una nueva rolita que va a salir Se llama no sé, ahí para que la esperen Jalese con Panune Trata de recordar la primera noche que yo te besé Yo me enamoré, acenté tus labios colgando mi piel Pero no sé ni cómo fue, pero de ti me enamoré Al verte tocaría de ángel Al verte caminar por allá, yo me enamoré Y te miraron, hola corazón, ¿cómo estás? Pero no sé ni cómo fue, pero de ti me enamoré Al verte tu carita de ángel Vamos a prendernos un lón a despegarnos un rato Y de ahí nadie sabe qué pasó Oh, yeah Pero no sé ni cómo fue Pero de ti me enamoré Al verte tu carita de ángel Vamos a pasearnos los dos Agarrados de la mano Y también besarnos Pero no sé ni cómo fue Pero de ti me enamoré Al verte tu carita de ángel Mejor nos vamos a un cuarto Y apagamos todo Y de ahí nadie sabe qué pasó Oh, 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 yeah Love that shit Thank you, bro Oh, 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 oh? Gracias.